Buenas gente, estamos en Skyrim, en el mod Luna y Estrella Estamos en el capítulo 4 y vamos en busca de venados y de pieles de lobos Bueno, necesito un venado y una piel de lobo para entregar en el asentamiento de Morrowind de pequeño Vivek Y con eso que me den información del criminal al que estoy buscando, ¿no? ¿Qué de eso va la misión? Bueno, estamos buscando un criminal y tenemos que reunir información en pequeño Vivek Y para eso hay que hacerle misiones a la gente Así que una de las misiones es conseguir un venado Bueno, son 5 pero llevo 4 y 2 pieles de lobo Así que en eso estoy, en busca de lobos y ciervos Una vaca A ver, voy a quitar... voy a ponerme el arco que veo mejor Creo que voy a esperar un poquito, es muy tarde y se ve un poco oscuro No sé si será el último capítulo Ya os digo, este mod es muy cortito, solo que yo lo estoy alargando bastante también Yo lo he alargado un poco Pero realmente no es tan largo Eh, creo que he visto un ciervo Ah, no, no, es un... Había visto una piedra y había visto las ramas ahí atrás Digo, coño, la cornamenta Vale Pues es raro, eh, porque no he visto ni un solo lobo Venados sí que encontré dos Los maté y les pillé en la carne Allá hay osos Estoy mirando por los alrededores de Carrera Blanca Porque yo creo que es donde más puede... Puede haber, ¿no? Hola, gigante ¿Ha visto usted algún ciervo o algún lobo o algo? Seguramente si los hubiera visto se los habría comido o algo Lo mismo debería mirar por otra zona, ¿no? Pero yo creo que aquí... Esta es una buena zona para que me salgan Mira este bichejo Hola, amigo, ¿qué tal? Eh, ¿puedo hablar contigo? ¿En serio? Que no te voy a hacer daño Eso creo que es la cría de este de aquí Y estos creo que eran pacíficos Sí Creo Ah, no, no, que se enfadan Oye, no os enfadáis, eh Un Skiver Ya no Pues es raro, eh Todavía no he visto nada y todo lo que me he recorrido He salido desde los establos de Carrera Blanca Y hace tiempo que los he dejado atrás No sé si irme a otra ciudad a mirar Es que en Falkrit En Falkrit hay mucha... Que diga en Falkrit En... En Riften hay mucha fauna y tal Pero me suele crasear por allí Un dragón de esos raros Creo que el gigante se ha enfadado conmigo, eh No Aquí tengo algo Vale, el Naga este No quiero peleas, eh Joder Eh, ciervo ¿A quién de los dos? Te he visto a ti primero, amigo Lo siento Con eso consigo los venados Y ahora me faltarían dos lobos Bueno, es un alce Vale, ya tenemos los cinco venados Dos lobitos necesito Y si veo uno voy a ver a otro Porque nunca están solos ¿Quién eres tú? Un imperial A ver, sé que había una cueva de lobos Pero claro, es que la... Espérate La... La derribé hace poco En una misión de Riften Que me dice Zane O sea, eso lo hice fuera de cámara y todo Porque no... Y recuerdo que maté lobos Pero no los looté Pero claro, a saber dónde cojones era eso Tiene que ser cerca de Riften Creo que era una mina Es la misión esta de Riften Que te dicen Acaba con la operación de Skuma y tal Pues ahí había lobos Pero claro, dónde cojones era Mina de la posibilidad fugaz Aquí por la casa de Espino Negro Puede haber lobos en los alrededores Cueva de la deriva de cristal No me suena Tiene que ser una que ponga completada, ¿no? Cueva de la roca rodante Vigilia de treva Tolvad Ondonada, no sé qué Vamos a ir a... A la mina esta Y a ver si vemos más fauna por aquí Si me sale algún lobillo O por el otro lado Al otro extremo de los establos De carrera blanca También suele haber... Lobos ¿Qué cojones? ¿Un pato hay aquí? Esto es muy pantanoso No tiene... Ah, hay patos ahí, vale Lobos Hola amigos Ah, no Que estos son mastines De la muerte Mierda Pensé que veis lobos Hijos de puta Tiene que haber un vampiro Por aquí o algo Tú estás muerto, ¿no? Pero ese de allí, ¿no? Muere, cabrón Estos tienen carne de perro ¿No? No Hola al C Te salvas porque ya tengo vena O que si no A ver Podría ir a Belezor Pero es que A Belezor ya ha ido Y creo que todavía no ha repuesto Lo que tiene Y podría ir a ver A mi herrero También Lo que pasa es que Creo que está igual Que Belezor Todavía no tiene Para vender No veo ni un puto lobo, tío Joder, hacen daño Las flechas, ¿eh? F5 Yo solo quiero ver Un par de lobos Bueno, que leen por culo a los lobos Y ya los pillaré Vale Necesitamos dos pieles de lobo Tenemos que coger El yermo este Campamento de cala del musgo Podemos ir desde la guarida pinera No me deja No me deja Porque hay algo por aquí delante Un zorrillo ¿En serio, zorro? No te quiero matar, tío No te voy a matar No sé por qué eres mi enemigo, zorro Pero no voy a matar a un zorrillo No, o mi enemigo era ese, ¿eh? No el zorro Muere Ahora ya sí que puedo Era ese mi enemigo, no era el zorro O el zorro también, ¿eh? No lo sé Vale Tenemos que ir aquí Mira, está cerquita del asentamiento de Vivek Pequeño Vivek Joder, qué susto me has dado, bicho ¿Qué eres tú? ¿Es una vaca, no? ¿Qué cojones es esto? Ah, no Es un cervillo Vale, vale No lo veía Vale Con un poco de suerte Me salen un par de lobos aquí Y he triunfado Tenemos que matar aquí Creo que es un guerrero orco Y recuperar un yermo Pero ya está muerto Creo que el tío al que estoy buscando Es el que ha hecho esto Líder bandido Yermo del líder bandido Dame las monedillas Creo que el tío que estoy buscando Es el responsable Venga Solo necesito dos pieles, macho O sea Están los lobos dando el coñazo Todo el puto día, tío Y cuando los necesitas no salen Un Thalmor Mierda Mierda Pronto todos los nórdicos Serán esclavos de los Thalmor Joder, qué mala puntería tengo Ahí está Muerta, ¿dónde va a estar? ¿Pero qué es? Y le he matado yo Y ahora te toca a ti, ¿eh? Si es que te veo Te vi No te alejes No te alejes No me ha llegado la flecha yo creo, ¿eh? A ver si le doy Muerta O sea, se me da mejor apuntar de lejos Que de cerca, macho ¿Tú quién eres? ¿Ves? Sí Ah, esta vende cosas Dime que tiene piel de lobo Atuendo Botas Botas Capucha Piel de cabra Piel de caballo De gato Piel de lobo Te quiero No sé quién eres, pero Hostia, pues mira Qué suerte Me encontré esas dos Que no sé ni quién son Y una me vendía piel Desde luego Vale, pues Vamos a Pequeño Vivek A entregar Y creo que Tengo que hablar ahora Con alguien más Aquí en Pequeño Vivek Que no me ha dado misión Vale, gente Me he graseado Así que Putada grande Porque creo que No voy a tener las pieles De lobo ahora Y puede que no me salgan Otra vez las dos tías estas Vamos a mirar Si tenemos las pieles No tenemos las pieles Obviamente Yo había venido por aquí ¿No? ¿Dónde estoy? Vale, yo creo que Si sigo la ruta de nuevo Veré a las tías ¿No? Lo que pasa es que No sé por dónde Cojones había ido ¿Era por aquí? A saber Creo que sí Qué putadón, eh Por eso hay que guardar Constantemente Muere Eso es Entérate Así te quedas parado Y flechazo Que te comes ¿Quién se está pegando ahí? Hay dos Voy a pasar de ellos Joder, qué putada, tío Con lo que me había costado Conseguir las piles de lobo No, estas tías estaban en una ruta Yo creo que estoy yendo Quiero un puto lobo O sea, están los lobos Todo el día Dando el coñazo, tío Y cuando los necesitas No sale ni uno Lobo es un perrete Pues nada Se me ha ido el ratón Lobos Lobos Qué maravilla Oye, que os he dado Cabrones Aquí están los lobos Joder Uno Y dos ¿Esto qué es? No sale marcado, eh Mira, hay un venado ahí muerto Pero bueno, venados ya F5 Ahora sí que sí No voy a tener que Buscar más lobos Me ha creciado cuando he ido a hacer viaje rápido A ver ahora ¿Qué es esto? Ah, que no he pillado el yelmo tampoco Te cagas Pues nada, vamos a coger el yelmo Es verdad Había ido aquí primero Y aquí es donde me he encontrado A las dos vendedoras No donde estaba Ya os digo Este no creo que sea el último capítulo De hecho Voy a ir andando No voy a hacer viaje rápido luego Así me evito problemas Sube, coño Sube Lo mejor es que no eres capaz De saltar eso, tío Aquí habíamos venido Y estaba todo Todo en la mierda Que creo que es el tío El que estoy buscando El responsable de esto Volvemos a pequeño Vivek Quieto ahí, eh ¿A quién apuntáis? Es verdad Yo había pasado por ahí Había un zalmor, ¿no? Pero si ya la había matado Justo se mueve Muévete esa Qué cerquita le ha pasado Que no te muevas Hijo de Cáete Vale Tengo que cruzar para allá Pero ¿Por dónde coño paso? Ahora es entregar misiones Y no sé si Habrá alguna misión más Aquí que me den Porque yo creo que me faltaba Uno por hablar, eh Ya os digo que Este modo lo jugué yo hace mucho Pero No me acuerdo Dos por uno Tú matas a ese Y yo te mato a ti Hay algo ahí Ah, es un ciervo Y hay algo más No me jodas Que me salen aquí Los lobos Justo enfrente, macho Bueno De una hostia Los lobos Los mato, ¿sabes? Voy a llevarme las pieles Por si acaso O sea Una hostia Con el arco Y ya mueren O sea No necesito ni flecha Agua así ¡Pum! ¿Quién hay por aquí? Pícaro Poción de curación Gema Veneno Estaría Estaría bien Haberme Traído algún veneno Para lo que es el combate Con el rival este Creo que podría ser bastante útil Yo os digo Yo estoy muy fuerte Para luchar contra todos O sea A cualquier enemigo Le voy a matar fácilmente Pero con el tío Con el que me tengo que pegar Soy muy débil Vamos Yo por lo menos Lo recuerdo Fuertísimo Lo mismo Me equivoco Y ahora le mato De dos hostias No tengo el modo Dios ¿No? Espero que no No Me ha craseado Ahora sí que lo he puesto Vale No, no lo tenía Vamos a ir entregando Y puede que me den Alguna información Aquí hay alguien Aquí tienes el yermo Del líder bandido Pero todos los bandidos Estaban muertos Cuando llegué Este Es en realidad El hielmo Es el tío que estoy buscando ¿Sabes quién ha hecho esto? ¿Quién era? Yo Puedo Pero No ¿Cómo que? Tú intentaste hacer A nuestra ciudad Un servicio Ah, vale, vale Que me lo dice Me lo dice Un guerrero pasó por aquí Llevando una armadura De Morrowind Un hombre poderoso Y honorable Hablamos mucho Bueno Debe habernos la proporcionado Igualmente Esos pobres idiotas Nunca habrían tenido Una oportunidad Vale Supongo que Vais pillando Más o menos Dice que es un guerrero Honorable De Morrowind Por favor Puedes decirme Donde ha ido Es muy importante Cagrenar Suficiente Es suficiente Gracias Piensa antes de actuar Lo tendrá en cuenta Vale Vamos a seguir entregando aquí Misiones Que todavía quedan Y no sé si alguno más Tenía una misión Para mí Y no me la ha dado A ver Selice Espero que no me eche De su casa Que las horas que son Hola Selice He recogido Todos los artículos Que necesitabas Fantástico Dejame ver Oh Muy bien Los soldados son Excepcionales Aquí Empeñé esto A un soldado imperial Hace un momento Que cojones me vas a dar No me de mierda A ver A ver que me da Que me das Que me das Collar de Brown Pero no me da Bueno no me da Información Porque ya me la ha dado El otro A ver el collar Este que hace Collar de Brown La capacidad De carga Aumenta Va eso es una mierda Contigo ya he hablado ¿Quién me queda? Toren Y dice que tiene un hermano gemelo Pues yo el hermano no lo he visto Vale subimos nivel Salud Por supuesto Salud A ver si me abre Joder Hay que esperar Vamos a esperar un poquito Seis Cinco Esta es buena hora ya Velina Oye yo he hablado contigo ¿Quién eres? Soy Velina Rathwasi Probablemente Ya conociste a mi marido Belvedere No me suena ¿Necesitas ayuda? ¿Me? Oh no Estoy bien Velpadir Vale Pues esta no tiene nada Pero el marido Si ¿Será este que ha salido O no? No Este que ha salido Es el que me tiene que dar La misión He entregado tu pedido ¿Qué cojones hay aquí en el agua? ¿Eso qué es? Tengo que irme ¿Qué cojones es esto? La sensual doncella argoniana Eso lo he tenido que tirar yo Y no me acuerdo Oye tú ¿Cómo te llamas? Toren No Es Belintin O algo así He dicho ¿no? ¿Y dónde cojones Está tu marido? Aquí me está faltando gente Que no estoy hablando con ella En estas dos casas Pero Nadie abre Tío Mira que me cuelo ¿Eh? ¿Qué cojones? Me voy a colar A ver si hay alguien Y a ver por qué cojones No contestan Mira coño Tenía venados Este aquí en casa Lo mismo No cuentan Si los robo Vale Aquí no hay nadie Normal que no me abran Y abre la otra Oye Con este Con este he hablado yo No me suena Belvadir Joder vaya voz tiene este ¿no? Welcome 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 ¿Quién eres? I am Belvadir Rathvasi Que asco tu voz tío A ver Que visión me da este ¿Qué puedes contarme Sobre el pueblo? Lo que tú digas Si no me ha contestado una mierda A ver El cantón de Rathvasi Es lo que mejor es Todo muy poético Todo muy bonito ¿Qué misión tienes para mí? A ver Vale ¿Necesitas ayuda con algo? Un hombre ocupado como yo Podría siempre usar ayuda Por eso Que es por eso Que es un negrero Un explotador ahí Cobrando impuestos Muy bien ¿Por qué no? Vale No tengo ni que salir de aquí Así que perfecto Tengo que entregar unas cartas Oye Pero esto de proclamación Vamos a leerlo Ciudadano Balran El estado de tu cantón Es una desgracia Para Pequeño Vivek Esa cabaña Es una de Fesio Y todas esas piles Que juegan por ahí Nos hacen parecer bárbaros Tienes una semana Para poner orden O recibirás 10 de méritos Lideras Pequeño Vivek Con 300 de méritos Ya no puedes permitirte más Yo creo que este No creo que caiga muy bien Al resto A ver se le hice Me ha llamado la atención El que poseas un exceso de fondos Pequeño Vivek se fundó Bajo el principio de compartir Y por lo tanto Te pido que entregues Al cantón de Radbasi Su parte de los ingresos De tu tienda En forma de 20 botellas De brandy Este asunto es Por supuesto Alto secreto Y espero tu disgresión Esta se está quedando todo ¿Sabes? Dice la otra Que no tenga tantas cosas Pero él sí que se las queda Toren Tú y tu hermano De que habéis ganado 20 de méritos Esta semana Debido a que estáis Molestando constantemente A Belina Mientras ella trabaja En su huerto De que habéis ganado Por molestar a Belina Su trabajo Nos mantiene alimentados Y sanos Y ella está claramente Molesta Por vuestras constantes Interrupciones Por favor Intentad hacer vuestras visitas A cantón de Radbasi Por asuntos comerciales Gracias Que raro esto Vale Yo creo que con esto He hablado con todos Aquí A ver Vamos a marcar La misión Entrega Entrega Ah bueno Se marcan las tres Hay uno aquí Selice A ver Selice Toma La proclamación Esta A mi no me cuenta Yo soy un mandado Este tío A mi tampoco Me cae bien Pero Muy hipócrita Toren La proclamación Esta Oh ¿Te lo hago? Perfecto Puedo usar Un buen rato Vale Y me queda Val A ver Val La proclamación La proclamación El Vadir No que Pero Pero Ah bueno Vale Vamos a avisar A las gilipollas Este que ya hemos Entregado su mierda A ver tú Ya las he entregado Un buen vasallo A que Le mato Debería ponerme en marza F5 No se si la puedo matar Vamos a intentarlo 30% De daño ¿Sabes? ¿Qué tienes? Me has caído mal Tío Lo siento Esta gente Creo que va a vivir Mejor sin ti Mucho fundar Mucha mierda Pero Esta gente Ni se ha enterado Vale Pues Eh ¿Qué hay ahí? Un imperial Vamos a matarle Iré dejando por aquí El capítulo En cuanto mate A este Yo creo Y para el siguiente Nos vamos a ir a A por el guerrero Que tenemos que matar Me gustaría hacerlo De las dos formas ¿Dónde está? Ah bueno Hay más de uno Uno, dos, tres Cuatro, cinco Mierda No ha funcionado El sigilo Ven para acá Hostia que me funden Uno menos Que cabrón Me han detectado No quiero gastar Una poción Ponemos la otra En la otra mano Otro menos Capitán ¿Qué es eso? Ah Un ciervo Tú y yo Capitán Este es el que me tira Rayos El cabrón Ah Creo que le he matado De un golpe Me ha salido El hechizo este De matar De un golpe Queda uno Ah no Era este Era este que me lanzaba Rayos Pues muérete No me termina de convencer El enemigo El enemigo que tenemos que matar Y yo creo que será el último capítulo Sin duda Es que Creo recordar que no era muy larga la mina Donde tenemos que ir Eso sí Intentaré hacerlo de las dos formas Una será rápido Y la otra será más lenta Pero bueno Lo intentaré hacer de las dos formas Que se pueda ver Y poco más Ese va a ser el último seguro Así que Nos vemos